Vamos ahora en primera cita, pero con mi voz sí que se exigna Se le da todo, pues tú me llamo de huevo, si me dieron un beso y yo quedo No me traigo ya Cu, cu, cu No me traigo ya, no me traigo ya, no me traigo ya, no me traigo ya, no me traigo ya No me traigo ya, no me traigo ya, no me traigo ya, no me traigo ya